Muchas gracias. Pues a mucha gente le va a parecer muy normal de poder tomar fotos de un modelo delante de pinturas rupestres, porque nosotros guaviarenses somos muy orgullosos de esas pinturas rupestres. El problema es que esas pinturas rupestres son sagradas para los pueblos, para muchos de nuestros pueblos indígenas. Entonces es la misma cosa que de ir a una iglesia y de tomar fotos con una mujer un poco desnuda para una competencia de belleza. Y lo que pasó la semana pasada es justamente que la Secretaría de Cultura publicó fotos que apoyó de una mujer que hacía una competencia de belleza delante de pinturas rupestres, con que a lo que me refiero es que para nosotros tal vez nos parece normal, porque estamos orgullosos de esas pinturas rupestres, pero son lugares sagrados para los pueblos indígenas. Y haciendo eso, lastimamos la cultura de esos propios pueblos indígenas que ya no van a tener el mismo orgullo de esas pinturas rupestres. Muy bien, pues ahí está la opinión de Juan Villoni, suizo. Le pregunté si era turista. Es suizo, ¿no? No, yo me considero guaviarense. Llevo seis años en San José desde el Guaviare. Pues a mí me parecen unas fotos muy bonitas. Tienen buen arte. Además, ella representa ese traje, esa situación típica de las comunidades indígenas y su vestimenta, pues está de acuerdo al lugar. Bueno, pues todas las opiniones son respetables. Él dice, ya las comunidades indígenas no se van a sentir orgullosas, yo siento que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero bueno, es respetable y cada cual, ahí es tan interesante lo que el señor manifiesta, que todos tenemos opiniones distintas y eso es valioso. Sigamos hablando del tema. Siete de la mañana, treinta y nueve minutos.